Hola que tal, soy Liudio y esto es Pranwai, Biship Chef Club Bueno, el día de hoy vamos a ver una partida de William Steins Steins, el primer campeón del mundo Y bueno, este... Era muy buen jugador, no vamos a argumentar nada más de él No es una biografía, es una partida de él que yo encuentro bastante instructiva Y bueno, comencemos E4, D5, defensa escandinava La idea es atacar directamente el centro de las blancas Ya que cualquier movimiento como E5 caemos en desventaja Y bueno No una gran desventaja, pero no quedamos en una buena posición E por D5, Dama por D5 Todo muy lógico La idea es sacar a la Dama para ganar un tiempo sobre ella con caballo C3 Y en esto el jugador de piezas negras jugó Dama D8 Es una línea antigua Todavía sigue siendo utilizada en algunos jugadores Aunque ya no está considerada buena Porque para empezar la Dama gasta un tiempo Y el alfil de casillas negras muchas veces queda atrapado en E6 Si no se juega un fianquero con B7 La línea moderna indica Dama A5 O inclusive Dama D6 Este... También he visto Dama E6 Con juego bastante, bastante interesante De hecho la escandinava tiene mucho También Dama E5 es jugable Y bueno Son básicamente esos movimientos Los únicos que yo recomiendo es Dama A5 y Dama D6 D6 porque en E5 por ejemplo tras caballo G2 muchos jugadores tratan de hacer esto Con el alfil Pero no hay que preocuparnos por esa estructura Expulsamos al alfil y empezamos a ganar tiempo sobre la Dama Además de que por ejemplo este caballo puede brincar y amenazar al alfil Este caballo puede saltar a C7 amenazando Este... Podemos tener alguna amenaza en F4 Bueno, esa es la línea que yo utilizo O inclusive regresando a una jugada Simplemente jugamos aquí este... G4 con muy 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 buen juego Entonces por eso yo nada más voy a recomendar Si quieren después analizamos estas Hay muchas trampas de parte de negras Con la línea con Dama A5, Dama E6 En las que las blancas pueden perder fácilmente Muy muy rápido Sirve mucho conocer esa posición para bullet Pero bueno Dama D8 fue lo jugado en la partida D4, este... Ganando espacio en el centro Evita la jugada E5 inmediatamente Abre las diagonales de ambos alfiles Y vemos que las blancas van a tener un desarrollo bastante cómodo E6 Buen movimiento Sin embargo el alfil de casillas negras blancas queda técnicamente atorado Por ejemplo, tras caballo F6 Bobby Fischer jugaba alfil C4 Alfil F5 Y Dama F3, por ejemplo, en esta línea Con ataque doble Muy buena jugada Y si G6 Tenemos alfil F4 Desarrollando el alfil Puede haber ligera presión en el punto C7 Amenazando un ataque doble en algún momento Alfil G7 Y Dama D2 La idea de Dama D2, bueno, es venir en algún momento Evitar que el caballo llegue a H6 También Pero básicamente tratar de cambiar el alfil de casillas negras Para quedar con una ventaja estratégica Bueno, sin embargo, una partida tras E6 Las blancas jugaron caballo F3 No hay ninguna molestia de que claven a nuestro caballo Caballo F6 Desarrollando para poder enrocar Alfil D3 No hay mucho que explicar También desarrollando para poder enflocar Alfil E7 Igual Desarrollando una pieza para poder enrocar Enroque Y enroque Tras esto Alfil E3 También se me hace bastante dinámico Caballo E4 O inclusive Este A3 Ha sido intentado Con muy buen juego también Sin embargo, alfil E3 Tiene sentido Caballo G4 No es una jugada de la cual asustarnos Porque no tiene ningún sentido Que vuelvan a mover las negras al caballo Le empezaremos a ganar mucha Mucha ventaja Entonces Además de que tenemos sacrificios típicos En algunas posiciones B6 Este Mejor continuando con el desarrollo Porque el jugador de piezas blancas También era un jugador fuerte La idea es colocar el alfil en B7 Caballo E5 Este Esto es un tipo de Francesa Variante No sé Una variante Fortnox Por ejemplo Y la idea de caballo E5 Es muy buena jugada Porque estamos preparando F4 Este Si El alfil puede que quede medio bloqueado Pero Recuerden que los jugadores fuertes No cambian piezas Nada más Por cambiar piezas Además de que ese alfil Este Ahorita vamos a ver Cómo entra en acción Y todas las piezas De Stain 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 Entran en juego Este Alfil B7 F4 Con posibilidades de F5 Para romper el centro Caballo B7 Y Dama E2 En un manual de tratado antiguo Recomendaban la jugada F5 Sin embargo No considero que las blancas Estén bien tras Caballo por E5 Caballo por E5 Perdón Este F por E5 Torre por E5 Por ejemplo Caballo por E5 Decaptura E5 Caballo D5 Caballo por D5 Dama por D5 Amenazando Mate Dama G4 Y tras G6 Perdón Esto si pierde Automáticamente Tras G6 Las negras Están Están bien De hecho Ambas bandos Están bien Pero Este peón Puede caer No hay nada Que se pueda hacer La verdad No queda muy bien La posición Para las blancas No ventajosa Al menos Dama E2 Simplemente Manteniendo flexible La dama Con ideas De tener a las torres Conectadas Caballo D5 Esto es un error Ya que es mejor C5 Inmediatamente C5 Signo de exclamación Abriendo la diagonal Además de que Por ejemplo Si las negras Capturan ese caballo Las blancas Tienen una gran ventaja Completamente Una ventaja Sin embargo Tras C5 Podemos Si las blancas Capturarán Podemos pensar En algún momento En capturar Este caballo Y este peón Si va a ser fuerte Pero no tanto Entonces C5 Sería mejor Caballo D5 Caballo por D5 Y Peón Por E5 Si alfil Por Tenemos C4 Alfil B7 Torre D1 Y las blancas Están mucho mejor En esta posición Ya que su alfil No está encerrado Ninguno de sus dos alfiles En algún momento Podemos tener F5 de ruptura Y este alfil Va a quedar Medio atrapado Así que bueno Esa es la idea De no capturar Con el alfil Peón por Torre F3 Con un movimiento Típico Supongamos que las blancas Tienen un turno extra Alfil por H7 Rey por H7 Torre H3 Rey G8 Y dama H5 Signo de exclamación Doble Este Amenazando mate Y ya no hay manera De salvar Ya que Por ejemplo F5 La casilla Dama H8 Dama H7 Es mate Porque la casilla Queda cuidada Por el caballo Ok Este Torre F3 F5 Evitando exactamente La diagonal del alfil Bloqueándola Si caballo por E5 F por E5 Con gran ventaja Digamos F6 Torre H3 G6 Torre por H7 Rey por H7 Dama H5 Rey G7 El Peón no puede capturar A la dama Porque se encuentra En una clavada Rey G7 Capturamos Tras Rey H8 Dama H7 Es mate Entonces caballo por E5 Es una pésima jugada F5 Es lo que continúa En la partida Torre H3 Amenazando Dama G5 Dama H5 Perdón Con posibilidades de mate G6 Única manera de evitar esto Por ejemplo C5 En estos momentos Sería mala Por Dama H5 Caballo F6 Defendiendo el punto H7 Tenemos Dama por F5 Este Poniendo más presión Ahora son tres piezas Atacando El punto H7 Alfil C8 Atacando la dama Y dama Y dama por H7 Caballo por H7 Alfil por H7 Tras Rey H8 Única jugada Porque no puede venir F5 Porque el caballo Está cuidando Caballo G6 Es mate Bueno Este Tras G6 Evitando exactamente eso Alecain Decía que esta es una excelente jugada G4 Yo no la considero así Es un poco más fuerte Ya sea Alfil Este Torre F1 O inclusive Manteniendo la ventaja posicional Técnicamente Torre F1 Tiene más sentido G4 Es dinámica Y va de acuerdo al estilo Y mete mucha presión psicológica A nuestro rival Porque Es una jugada Que se ve muy Muy fuerte Aunque tal vez no sea así Y nuestro rival comete un error Y juega F Por G4 En estos momentos Steinitz Hace una jugada Excelente Muy Muy interesante Que lleva muchas variantes Complicadas Este Le voy a dejar para Que ustedes Este La vean en casa Aparte de que son muchas variantes Para explicar Y el video sería muy largo Y no me gusta hacer videos tan largos Este Pero bueno Quiero que traten De pensar Que jugarían ustedes En esta posición Son dos buenas jugadas Una por premio de belleza Ganarían algo Si estuvieran en un torneo Y la otra ganarían Porque es la mejor jugada Bueno Yo daré Cinco segundos más Si dijeron Dama por G4 Es la mejor jugada Por ejemplo Dama por G4 Caballo F6 Tenemos Dama G2 Perdón 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 En un libro antiguo Se recomendaba Dama G2 Sin embargo Dama E6 Es más fuerte Rey G7 F5 Alfil C8 Metiendo presión En la dama Alfil H6 Jaque Esta variante Ya es forzada Rey H8 Caballo por Jaque H por Alfil por F8 Jaque Descubierto Caballo H7 Y dama por G6 Y dama por G6 Este Termina en mate La partida Alfil por Y dama por O inclusive Torre por Es mate También Y si dijeron Torre por G7 Excelente Excelente jugada También es muy buena Es lo que hizo Steins En la partida Noten como El alfil Está metiendo Presión En el peón Y si Rey Por Inmediatamente Dama por G4 Va a estar En muy buena Posición Las blancas Sin embargo En la partida Pasó Caballo E5 Primero Con un error Caballo por E5 Es mala Caballo Pues Refuerza El centro De las blancas Noten como Los alfiles Están apuntando Directamente Ah Que pasó Los alfiles Están apuntando Directamente Al rey enemigo Junto con la dama Y la torre En F Puede venir A la columna Abierta Rey por H7 Dama por G4 Amenazando El punto G6 Pierde Tanto Torre E5 Por ejemplo Evitando Que el alfil Bloquee Pero vamos A ver La variante Con Torre G8 Es Dama H5 Ya que El alfil Está bloqueando El peón Rey G7 Única jugada Dama H6 Jaque Rey F7 Dama H7 Única jugada Torre G7 Torre G7 Falla automáticamente Por alfil Por G6 Y vemos la fuerza De los alfiles Rey F8 Única jugada Dama Dama H8 Y tras Torre G8 Alfil H6 Quitándole Todas las casillas Al rey Así que Tras Dama H7 Se jugó Rey E6 Dama H3 Continuando Con el jaque Y evitando Que el rey Escape Ya que Esta casilla Está cuidada Por el peón Y esta casilla Termina cuidada Por la dama Es muy importante Cuando busquemos Atrapar al rey Quitarle casillas Por donde pueda irse A escapar Si se hubiera escapado Si hubiéramos hecho Cualquier otro jaque Malo El rey escapaba Feo Se iba Rey F7 Torre F1 Buena jugada Pero Este Es más forzante Bueno Muy al estilo De Paul Morphy Como diría Simon Williams O este Ben Feingold Ambos muy buenos Grandes maestros Traer más piezas Al juego Sin embargo Es más forzante Y bueno Si en casa Pueden calcularlo Tómense el tiempo Es un mate En En 6 Específicamente Tómense el tiempo Que sea necesario Yo daré 5 segundos más Si quieren pausen el video Yo recomiendo Hacer el ejercicio Porque Hacer ejercicios De mate Ejercita mucho Mucho Nuestra memoria Visual Y bueno La jugada es E6 Hacke Rey E8 Dama H7 Amenazando Mate En F7 Dama D6 Dándole Una casilla De escape Al rey Dama Por G8 Adiós Casilla de escape Alfil F8 Alfil G5 Quitando Más casillas De escape Posibles Para el rey Y manteniendo Presión En el punto E6 Técnicamente Presión Y si se mueve Y si se mueve La torre Digamos Torre G7 Fue lo pasado En la partida Alfil G5 Manteniendo la presión Y clavando Alfil Dama D7 Tratando desesperadamente De cambiar Las piezas Alfil Alfil por G6 Hake Única jugada Torre por G6 Dama por G6 Hake Rey D8 Torre F8 Ya que el alfil Se encuentra en una clavada Y tras Dama E8 Dama por E8 Mate Y bueno Así terminó la partida Eso es todo Este Estos son Voy a subir videos De los grandes maestros Bueno de De los campeones del mundo Y sus mejores partidas Y bueno Este es un ejemplo De Cómo jugaba Steins Muy Un jugador muy 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 fuerte Los alfiles Cómo apuntarlos Hacia el rey Esto nos puede ayudar Bastante Los sacrificios típicos La torre en F3 Cuándo avanzar Un peón de flanco Para Mantener más fuerte Nuestro centro También Cómo crear contrajuegos Si somos las negras Por ejemplo Este Y bueno Muchas muchas lecciones Que podemos sacar de este video Ya saben Dejaré el PGN abajo En la descripción Para que ustedes lo repasen en casa Con la línea normal O con variantes Con la línea normal Y bueno Ya las variantes las pueden ver Y pueden sacar algunas más Y bueno Eso es todo Soy Eliud Esto fue por Aguavicio Chess Club Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Compártanlo Este Ya voy a subir la serie de videos De D4 Este Perdón Es que estoy viendo Con cuál apertura viene a empezar Y Este Voy a hacerlo de perspectiva De blancas Porque casi no tenemos videos De perspectivas de blancas Entonces yo creo que Un gambito de dama O una defensa slava Y bueno Eso es todo Muchas gracias Hasta Luego Voy a subir la serie de videos